Mírame, mírame. Mírame, mírame. Mírame, mírame. Mírame, mírame. Mírame, mírame. Vamo, vamo, vamo Good name, good name La marra La marra La marra La marra La marra La marra Ese cuerpo nos hace el amor, tu cuerpo va a ser la vida, tu me envuelves en tu trampa Mi mente cerca de la vida, es una tuya vida, tu familia y yo lo siento Vamos José, tío Los mercaderos, a lejos, a lejos que llevamos lejos Vamos Gólez A la cámara, a lejos, al volante, José A la música y la canción, con el este Y venga que está por ahí escondida Hola Hola Tú me envuelves en tu trampa La primavera, así, ahí, ahí La fórmula La fórmula, no, a lejos Porque lo llevamos lejos